Y la niña, ahí está. Ah, ya. Antes se pasaban las puras maletas nomás. Ay, mamá. Abuelita, qué delgaditos tienes tus huesitos. Parece que se van a quebrar. Y esos hoyitos, mamá. Para prevenir la osteoporosis y fracturas, es vital que tus huesos reciban el calcio necesario. Vitacal. El calcio que se fija al hueso, favoreciendo su dureza y densidad. Tome Vitacal. El calcio que va directo al hueso. 60 comprimidos desde 2.890 pesos.